Hay dos factores influyendo en nuestra realidad actual. Primero, los hidrocarburos comienzan a escasear, y en segundo lugar, la amenaza del calentamiento global. Los estudios dicen que si seguimos inyectando CO2 al ambiente y la temperatura global sube 2 grados, el proceso será irreversible. Es por estas dos razones que se hace evidente que el vehículo eléctrico tiene que reemplazar a los de combustión interna. Estábamos en un laboratorio de eléctrica y de repente, no sé, estábamos medio aburridos, queríamos como divagando. Habíamos visto, no sé, algunos proyectos estudiantiles y queríamos hacer un proyecto estudiantil, pero de tecnología. En la reunión con los posibles auspiciadores se presentó un proyecto innovador, donde se le quitan los componentes de combustión a un automóvil y se le agregan los que harán de éste un vehículo eléctrico. La reunión fue un éxito, logrando gran apoyo por parte de las empresas. Se va para afuera, esto es todo el motor. Y después lo vamos a cambiar por el motor que es como de este tamaño. Esta es la caja de cambio, va a quedar estándar, tal cual como está. Lo único que vamos a extraer es embriague y otras piezas que no vamos a necesitar. Acá es donde está el tubo de escape, como pueden ver ya no hay nada. Acá es donde está el tanque de encina, donde también tenemos harto espacio. Y acá tenemos el tren trasero que vamos a tener que cambiar para poder poner nuestro segundo motor. ¡Suscríbete al canal! Se reduce a cero la emisión de contaminantes en la ciudad atribuible al transporte. Debido a la mala ventilación de Santiago, la gente respira material emitido desde los tubos de escape. Los automóviles eléctricos son silenciosos, permitiendo ciudades con menores niveles de ruido. Los motores a combustión generan una alta contaminación acústica. Su alta flexibilidad permite independizarse de los combustibles fósiles. Los automóviles actuales utilizan combustibles hidrocarburos, obligando su importación. Precio de consumo, 9,7 pesos por kilómetro. Precio de consumo, 54,6 pesos por kilómetro. Emisión de CO2, 48 gramos por kilómetro. Emisión de CO2, 160 gramos por kilómetro. Las baterías que vamos a usar nosotros son baterías de litio. Este tipo de batería es específicamente buena para lo que es un auto eléctrico, principalmente por el poco espacio que necesitan comparado con la potencia que pueden generar. Cada batería tiene dos bornes, un borne positivo y un borne negativo. Ahora, cuando tienen un grupo de baterías, puedes conectarlas de dos formas. Positivo con positivo y así sucesivamente, y después los negativos con los negativos, formando un rack muy grande de batería, y esa conexión se nos mira en paralelo. Lo que te permite tener el voltaje de solo una batería, pero con la potencia y corriente de todas las baterías juntas. O por otro lado, ir conectando bornes positivo con negativo, positivo con negativo sucesivamente, y tener como una gran hilera de baterías, lo que suma todos los voltajes, así teniendo en total los 96 volts que nosotros necesitamos, pero con la potencia de corriente de solo una batería, que sería en este caso 160 amper hora. Para nuestro caso, necesitamos corriente mayor a la que genera solo una batería, que son los 160 amper hora, pero sí necesitamos mucha mayor tensión. Por lo tanto, nosotros escogimos el método de conectar en serie, así logrando los 96 volts que necesita el motor.